Un beso, todo un océano, no me ocurre por las venas Hacen flores en mi cuerpo como al jardín Y me abodas, y me abodas, soy feliz Y sobre mí las voces, dice el Señor Y entre sus salitas, nos amamos en todo Cuando me besas, compre mi honor Me adelantas a mi boca Cuando te beso, te abres y cierras como alas de mariposa Y bautizo tu saliva mi ilusión Y me muerdes hasta el fondo la razón Y un genito se desnude y sale por tu voz Y le sigue los pasos, y me doblan corazón Cuando me besas, siempre atento a todas las estrellas El aurora Y sobre mi lengua, me desviste un ruiz Señor Y entre sus salitas, nos amamos en todo Cuando me besas Un premio número, le regalas a mi boca 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 Un premio número, le regalas a mi boca